que tal amigos de revista como nos encontramos con jayme borja jose pablo godinez jose pablo godinez son socios de este concepto que se llama la hostelería del lobo del grupo pasta del grupo pasta de querétaro tenemos querétaro guadalajara y bueno actualmente ya abriendo las puertas aquí en león guanajuato y el recibimiento jaime en león ha sido muy bueno y la verdad es que estamos muy contentos de haber llegado a la ciudad después de trabajo de la gente de león nos ha recibido con los brazos abiertos estamos muy contentos de atenderlos y esperamos que casi siga no estamos muy enfocados en darles buen servicio buena atención y hoy abrimos y estuvimos llenos en la comida ahorita llenos en la cena entonces el recibimiento la verdad ha sido muy bueno en no cuál es el horario mira vamos a estar abiertos a partir de la 1 30 de la tarde hasta la 1 de la mañana de lunes a sábado y el domingo estar abiertos de 1 30 a 8 de la noche nada más y cuál es la diferencia entre ustedes y otros restaurantes bueno nosotros creo que nos ha distinguido a grupo pasta que somos apasionados de lo que hacemos nos metemos en todo nos metemos en las barras en las cocinas estamos nosotros atendiendo diario aquí con nuestro mandil para que tengan una experiencia y viva la experiencia italiana vemos que parte de la complicidad de este recinto es una atmósfera muy agradable donde impera el orden la limpieza nos vamos a meter a las entrellas de su cocina vamos a pasarnos vemos que aquí hay mucha gente a ver cocina así es que así es que escondan los mechudos y las escobas a los muchachos a ver vamos a ver esta parte vemos que está muy profesional la cocina los chef oye pero tienes todo un ejército de muñecos aquí va ya de sartén es todo nuestro nuestro equipo ya que estuvo en los otros conceptos que tenemos en guadalajara y en querétaro ya estuvieron durante meses capacitándose para que todo salga igual que los otros dos oye pero todo está impecable no o sea si chequen la limpieza este muchacho desde las 10 de la mañana está limpiando y limpie 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 la parte de aquí está bien impecable códigos de limpieza de orden tenemos aquí toda nuestra producción nosotros preparamos todos nuestros aderezos salsa en nuestra panadería y repostería ah tienes panadería aquí hacemos todos nuestros postres tenemos nuestras masas para pizza hacemos pasta fresca no comprando nada lo hacemos aquí en casa haces todo todo se procesa aquí los alimentos todo perfecto en refrigeradores con un buen enfriamiento pásale chef hay chef hay ayudante de chef y luego abrimos aquí y todo perfectamente limpio impecable para que al momento que usted venga al restaurante de la hostería disfrute de alimentos hay aquí está cerrado y yo me yo que me quería empujar una crema 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 limpieza no ya vi ya vi esa me encanta y dale unas buenas toda nuestra panadería repostería y obviamente también en la en la línea para nuestras pastas oye los huevos arriba como si estuviera asustado el refrigerador a ver vamos acá vamos a ver la parte de aquí impecables pueden percatarse de que si usted viene a la hostería va a tener todo impecable esto que viene siendo van a montar licuamos el hielo el hielo frappé o sea lo hace en frappé lo hacemos frappé porque tenemos mucho marisco que se monta hay mucho marisco almeja reina almeja reina y la servimos sobre una cama de hielo frappé o tenemos una tartara de atún que también lleva el hielo frappé como base y esta parte es como de postres aquí toda la preparación bueno más que chulada y toda la línea fría para la cuestión de ensaladas carpaccio centradas esto aquí sale todo el pateo de la fría oye todo mega impecable ve estos jóvenes aquí también tienen todo preparado área de sartenes para todas las pastas las pastas no tenemos las salsas elaboradas se hacen al momento en cada pasta se hace para que cada platillo se hace individual y el al fondo tenemos toda la cuestión de barrilla son broilers se llaman broilers que es lo que es un broiler perdón muchachos aquí estamos entrando a sus entrañas hijos está bien caliente oye el por ello y por mucho más la cocina de ustedes es profesional vemos a todos los muchachos impecables además siempre agradables contentos sonrientes vemos una cocina impecable él es chef tú eres el jefe el jefe de jefes al jefe de jefes aquí en la lotería y tenemos a nuestro chef máximo valido que es nuestro chef corporativo de todo el grupo es el que se encarga de los 12 lugares a ver los voy a voltear un poquito a ver los voy a voltear un poquito platíquenos cuál es la diferencia entre la comida de ustedes y la comida de otros restaurantes chef primero la calidad de los ingredientes aquí únicamente buscamos seleccionamos ingredientes de primera seleccionamos ingredientes en su mayoría italianos alimentos de importación y nacionales de los dos pero con un código de limpieza de higiene y de calidad de calidad ok te llamas max max covaliu 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 cómo se escribe rogelio arzate con zeta a ver rogelio en tu experiencia de ser parte de grupo pasta que te dice cocinar todo con pasión con cariño lo que incluimos a cada uno de nuestros colaboradores es eso el que lo hagan con toda la pasión que requiere y que cocine como si estuvieran cocinando para su familia o sea el alimento de aquí es de alta cocina pero se puede considerar como la mezcla del hogar con unos platillos gourmet donde el compromiso de ustedes dos es la calidad el sabor y una buena atención bueno seguimos en nuestro recorrido gracias jóvenes es una maravilla este lugar y y y y y y y y y Gracias por ver el video.